Conexión abierta, donde vos estás. La naturaleza no deja de sorprendernos. Su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Cheli y Sandra Noval, expertas en lo paranormal, les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos. Hola, hola a todos. Muy buen lunes. Feliz semana. Hoy con muchas sorpresas, San. Cuántas cosas, Lili. Hola. Feliz lunes para todos. Muchas gracias. La verdad que sí, como todos los lunes, arrancando la semana, poniéndole garra de todo. ¿Y qué nochecita la de ayer estuviste? ¿Qué tal? Escuchame algo. Vamos a arrancar. A ver, dale. Presentación. 4-394-70-www.conexiónabierta.com.ar. A quienes quieran llamarnos, ¿no? Nos ves o nos escuchar o por nuestro Twitter, que la gente ya los conoce, arroba Liliana Cheli o Sandra Guión Bajo Noval. Acá estamos, el oráculo, las preguntas. Perfecto. Recordemos, Lili, de que hoy había una consigna, el tema de qué significado tenía la cinta de color violeta. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué pasa con el color violeta? ¿Cuál es el significado? ¿No es cierto? Sí. ¿Querés llamarnos, oráculos, preguntas y demás? ¿A qué teléfono están? 4-394-70. Y hoy con una sorpresa nueva, porque vamos a tener también corresponsal. O sea, que estamos tocando ya el mundo, digamos. La familia de Duendes y Portales se está agrandando. Sí, se nos va a complicar cuando tengamos un japonés. Y ya lo que vamos a hacer... Estudio en Chino Mandarín, por favor. Lo que vamos a hacer para la semana que viene es empezar a armar el mapita que íbamos a poner. Obvio. Tenemos gente que nos representa en Estados Unidos, tenemos gente... Bueno, casi más de ningún lugar. No, 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 no. Tenemos varias sorpresas. España, Argentina, y bueno. Tenemos muchas sorpresas y en este programa viene un ser muy especial con sorpresas. Lili, antes que nada tenemos que hacer un agradecimiento. El día martes... Martes 13. Martes 13, estuvimos en Pianoternal TV a la madrugada. Ahora a las 12, no tan madrugada. ¿Cuánta gente nos vio con Moranzoni? Un maestro, ¿eh? Divino, divino. De acá agradeciendo mucho a lo que es Moranzoni, el programa de Pianoternal TV, porque la verdad no solo nos han tratado genial, sino un amigazo con todo. Y bueno, compartimos un living donde quedó también claro las distintas profesiones de cada uno. Y como cada uno de repente encara la cierta energía, digamos, la clara, la oscura, la intermedia. Eso quedó súper claro. Así que, bueno, bien, pero con mucho respeto también, ¿eh? Y aparte a eso iba lo que pregonamos siempre, el tema de sentarnos, debatir y que cada uno respeta lo que hace el otro. Obvio, obvio que sí, porque es muy bueno poder debatir y siempre con la cabeza abierta en todo y respetando lo que hace cada uno. Seguro. Vuelvo, 4-394-70, www.conexionabierta.com.ar, nos beso, nos escucho. Muy bien, ayer en el Popu salió nuestra amiga Noelia Pompa, aquel ser que, bueno, se fue superando tanto, que fue ganadora del Bailando, bailó con Piquín, después estuvo otro más, así que ayer salió en el popular Noelia Pompa. Hablando del popular, le quiero mandar un saludo grande al Popu, al Popu del Popular, un maestro cantando la música. La música para alegrar esas fiestas, viste, vecinales, las fiestas de familia y todo. Aparte nos bailamos todos cuando estuvo él, así que un beso grande de parte nuestra. Obvio, obvio que sí. Bueno, teléfono Sandra de nuevo. 4-394-70, www.conexionabierta.com.ar y los Twitter están activados. Acá los esperamos. Si no te podés comunicar, trata de mandarnos un mensajito o lo que quieras contarnos porque hay varias cosas. Sí. No quiero olvidarme también de decirte que, bueno, van a venir, ya están los rituales en ambas aldeas, en la aldea, en la aldeita, de todo lo que es la noche de San Juan, los cartuchos egipcios. Son unos velones muy importantes donde tenés la llave de la vida, la espina dorsal del universo, luna en cuarto creciente, el escarabajo llevando el mundo en sus manos. O sea que comentanos, llamanos para tener también tu ritual de San Juan, ¿eh? Contemos también que son rituales muy poderosos y que personalmente es el día de hoy que yo lo sigo haciendo, ¿ah? Sí, la verdad que sí, saca adelante porque esos son muy, muy exclusivas. Bueno, tengo algo en mano. ¡Chachán! Uy, ya empezamos con los teléfonos. ¿Qué es esto? ¿A quién se lo dedicamos? ¡Woo! Digamos que está a juro decreto. A ver, a ver, por favor, música de... Arrímalo bien de tu lado en la cámara, por favor, que se vea. Muy bien. A ver, contemos que lo traemos. Y los dominados son... Ahí está. Nosotros, nosotras y nosotras. ¿Y quién ganó? ¡Nosotras! Bueno, bueno. Volgamos el Martín, haríamos hacer un chascarrillo. Bueno. Directo, directo. Directo, que nos llamen, queremos el Martín Fierro. Obvio. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y en forma de decreto, nosotros que decimos ley de atracción, lo que tenés en tu mente, lo tendrás en tu mano. Perfecto. Acá está. No habrá sido aptra, pero fue María Marta, a quien le agradecemos un montón. Vino a la aldea y nos trajo el Martín Fierro, ¿eh? Contemos. Yo hoy quería traer a mi extraterrestre. María Marta es la que hace esos setés geniales, ¿eh? Lo voy a traer la semana que viene, me regaló una extraterrestre que tiene piedras, así que lo voy a traer la semana que viene. Hoy anduve a las corridas y bueno, no lo pude traer porque tenía miedo que se me rompiera, pero bueno, lo estoy agradeciendo desde acá. Claro. Bueno, este a quién se lo agradecemos, a alguien, aunque sea Leo, vamos a ver, Leo. Dame, dame, dame el Martín Fierro. Es de Leo también, Lili. Bueno, yo se lo agradezco a Leo Arce, que es nuestro operador, que nos pone los sonidos. Nuestro operador, no es el único operador, ese no hay otro. Así que ahí se lo agradecemos al Martín Fierro. Se lo agradecemos también. Leo, para vos, con mucho cariño. Ah, y a mi familia, no los voy a escuchar ahora. Bueno, Marta, todo el mundo, y Aptra, Aptra, no, pero acá María Marta. Bueno, María Marta. María Marta de Aptra. Bueno, por favor, ponelo bien en cámara, que se vea nuestro Martín Fierro al lado de nuestro duende, porque está ya perdidito, eh. Bueno, seguimos, sentí como se ríe el duende, no puede ser tan malo. Un chascarrillo. El año que viene queremos un Martín Fierro. Acuérdense lo que decimos siempre, ley de atracción, decreto, lo que tenés en tu mente, lo tendrás en tu mano. Aunque sea un Martín, no sé, que venga Martín, no sé, que pase algo, algo que nos den. Bueno, ahora sí, pongámonos serias. Vuelvo de nuevo, 4-394-70-www-conexionabierta.com.ar. Perfecto. Esta semana, ¿qué pasó, Sana? A ver, que hay esta semana, sé que hay fechas muy especiales, quiero que hablemos un poquito de las fechas que están. Nosotros habíamos marcado que queríamos decir las efemérides de todo lo que va pasando en la semana. Lo que pasa en la semana, a ver. Entonces, tú venemos, bueno, el 20 de junio, Día de la Bandera Nacional. Perfecto. 21 de junio. O sea, mañana. Mañana es el Día de la Bandera. 21 de junio. A todos los chicos, sí. Sí. Día de la Ancianidad. Ah, bien. O sea, ¿qué día es? El 21. El 21. Así te saludo, me lo voy a agendar. Mirá, ven, ven. ¿Qué más, qué más? No sé las cosas que se me ocurren, pero no las voy a decir. A ver, a ver, ¿qué más? Sigamos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Acá tenemos un invitado de honor también. Ah, 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. De drogas, perfecto. Y el 30 de junio es el Día de la Prefectura Naval Argentina. Muy bien, o sea, que tenemos una semanita y buena semanita también el 21, no solo por lo que es el equinoccio, sino para acordarnos de todos nuestros ancianos y demás, que siempre está bueno eso, ¿eh? Lili, hablemos del portal que tenemos hoy. Perfecto. Dijimos que nos íbamos a adelantar. Poniéndonos muy serias y a ver, en realidad, ¿qué portal vamos a abrir hoy? Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene alrededor la noche de San Juan. Perfecto. El equinoccio, todo lo que trae, porque nosotros hablamos de la noche de San Juan, pero bueno, también tenemos un equinoccio, rituales. Por supuesto, rituales vamos a enseñarte en un ratito varias cosas así rapiditas que puedas hacer entre el viernes, el sábado, o sea, en sí es a partir del miércoles. Pero en sí, San Juan, ¿por qué festejamos la noche de San Juan y demás? La noche de San Juan es la noche más larga, Lili. En lo que es el año es la noche más larga, sí. Se caracteriza por el día más largo del año. Es el momento donde las energías se encuentran en máxima plemitud. Perfecto. Y acá tenemos un horario, que yo sé que vos lo querías aclarar bien, donde conviven energías pesadas, que es a lo que más nosotros nos tenemos que poner serio y tomar la responsabilidad y saber manejarlo. En sí, vamos a trabajar desde principio más en origen pagano. La noche de San Juan es San Juan el Bautista, San Juan es el que bautiza en sí a Jesús. En el origen pagano empezamos desde el 21, que es el miércoles, porque el 21 lo que hace que también sea esa noche más larga, y entre las 6 y las 9, o sea, las 6 de las 18 y las 21, quedan en suspenso las almas. Entonces, ahí es donde más cuidado tenemos que tener. Y en la noche de San Juan lo mismo, pero es como más mágica, donde podemos hasta visualizar a estos seres. Podemos tener ese contacto con ángeles, con seres queridos, con seres fallecidos inclusive. Pero son noches totalmente heavy, del 21 al 24. Vos sabés que hablando de eso, yo siempre hablo de que se arma una triada con respecto a los arcángeles. Ah, bien. Esta del Arcángel Miguel, San Miguel Arcángel, que, digamos, protege toda esta área media con neblina, media oscura. Sí, 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 media oscura, porque a partir de ese horario sí es oscuro. Porque también lo que implica esa energía o esos bajos astrales o negatividades, como la querramos llamar, es que no nos dejen ver con total nitidez todo lo que tenemos adelante, ¿no es cierto? Claro, por eso trabajan las dos energías, o sea, el mal y el bien, van a estar en esa pelea. Por eso, según como estemos nosotros, como nos portemos, y especial también para las curaciones. Ahí interviene San Miguel Arcángel, con la espada, para todo lo que es protección. De su lado derecho va a estar Gabriel, que es el que hace la apertura, la apertura de mente, la creatividad, el que nos incita a seguir adelante, o el de la pelagra. Y el del lado izquierdo va a estar Rafael, que es el que hace las curaciones espirituales, físicas, y el que te da la energía universal para todo lo que es la naturaleza, que acá él va a ser el que va a comandar a los duendes para que juntos puedan limpiar. Para que puedan limpiar y acordate, a partir, desde el miércoles, a partir de las 18 horas, ahí es pleno cuidado, es la noche más larga en sí, por eso es el equinoccio, pasamos del otoño al invierno y se van a mover muchas energías. A partir del miércoles, en ese horario, hasta el 24, todos los rituales, las ahumadas de las casas, las limpiezas. A veces yo soy la que dice los ahumerios, sí, ponemos un ahumerio, pero el ahumerio no limpia, lo que limpia es el humo, y el humo de yuyos, mucho más, ¿sí? Hay que hablar un día del tema de los yuyos y la energía, porque igualmente la creencia que hay del palo santo, ¿viste que el palo santo está...? A eso te iba a decir el palo santo. El palo santo los venden ahora en la calle, tenés cualquier cantidad de extranjeros, se están vendiendo palo santo. El palo santo es exquisito y muy lindo para los templos. Para armonizar, para limpiar, pero si vos lo prendés en tu casa, no limpiás, te va a bajar los decibeles tan mal que... Baja mucho también la energía de la gente que los habita. Y te vas a deprimir, entonces, vos querés estar pum para arriba, por favor, cuando prendas palo santo solo para meditación, pero no lo pongas para energía o para limpieza porque no te va a servir. Es un concepto totalmente erróneo. Y aparte, Lili, en el caso de meditación hay que saberlo hacer, porque si la gente está recién en la primera etapa de meditación donde todavía no sabe bajar, no sabe porque el tema de la meditación también es, digamos, cuidar y respaldar toda la aura que te sigue alrededor. Toda nuestra aura, obvio, obvio. Vos bajás, manejás una energía. Yo también lo recomendaría, pero para la gente que más o menos esté en una experiencia más o menos que allá. En una frecuencia y que realmente solo para meditar, no para limpiar casas. El palo santo no echa entidades, no echa espíritus. Eso ténganlo en cuenta porque a veces te lo están recomendando, pero erróneamente. Seguro, seguro. Bueno, también cambiando de tema y hablando de María Marta, que es la chica que, bueno, nos acercó graciosamente el Martín Fierro y demás, que ya está decretado para el año que viene. Hubo algo que pasó que hasta ahora lo teníamos en reserva. Quiero agradecer mucho también a mi abogada, ya revelaremos cuando esté todo quién es mi abogada, porque salió un minilibro que se vendió en la Feria del Libro. Ese minilibro se llegó a llamar Duendes, donde tiene unas páginas que hablan de mí, o sea, de trayectoria y todo bien, pero sin pedir permiso. Pero no obstante eso, tuvieron una fe de ratas que va a salir, creo que entre el viernes o el domingo, en Diario Clarín, ya están los diarios peruanos, donde aparece una foto mía con mi marido diciendo Liliana Echeli acompañada de su esposo. Yo no sé si la tendrás ahí, Sandra. Todavía la pedí, pero no la tenés vos. Yo se las quiero, quiero que ustedes la tengan, donde está realmente mi foto que dice que estoy acompañada de mi esposo. Una foto más errónea no puede ser porque no estoy acompañada de mi esposo, estoy acompañada del señor Lorenzo Lamas. Y realmente nos quedamos duros, porque no tiene nada que ver lo que ha pasado, porque no fue llamado a la atención. Esta editorial es una editorial de Perú, donde en realidad me citan al lado de Roberto Lamas, y Roberto Lamas no es mi marido, en absoluto. Lorenzo, ¿qué dije yo? Roberto, dijiste. Roberto, no, no, Lorenzo Lamas, estoy acá buscándole la foto, si encima me confundo. Aparte contemos, Lili, porque las cosas cuando tienen que saberse de alguna u otra manera se saben. Sí, siempre te hacen llegar algo los duendes en sí de lo que está pasando o está sucediendo. Eso es cierto. Y bueno, resulta que tenías otro marido. Tenía otro marido oculto. Acá, Carlito, te va a hacer una denuncia por concubinato. Ahí está, tendría otro marido oculto. No, no, pero ya fue llamada la atención esta editorial. Pero bueno, son cosas que pasan, pero realmente no soy la mujer de Lorenzo Lamas. Acá está la foto, que si la pueden ver en cámara, donde estoy con mi supuesto marido, Lorenzo Lamas. Igualmente, les digo, es Lorenzo Lamas. Bueno, en parte, más cerroño imposible, porque yo llevo casada ya prácticamente. Veamos, veamos. No tendrá un amigo, un conocido. Veámoslo desde el punto de vista positivo. Fue Lorenzo Lamas y no el Mago Sin Dientes, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, no, no. Los que hayan comprado ese librito, no es mi marido ni fue nunca mi marido Lorenzo Lamas. El renegado, eso queríamos aclararlo. Ahí está, así que también tenemos que agradecer a nuestro corresponsal María Marta. Saludando a Charlie también de Trelew. Bueno, sé que vos ibas a decir varias cosas. Yo quería agregar algo más y ya después. Dale, sí, sí, porque tiene que entrar alguien de España ahora. Vos sabés que la festividad de esta que hablamos de San Juan, la noche, también se festejan los mapuches. Ajá, bueno. Lo que pasa es que tienen un nombre. En la parte del sur, lo quiero decir bien. Cuando estuvimos haciendo la investigación con todos los mapuches, lo que ha enseñado igualmente Ignacio Perafil, que es un huerquen. Ellos no tienen, digamos, cacique, si no es huerquen. Y él nos explicaba lo que ahora les va a contar Sandra. Ellos los festejan también. Entonces, huetripantú son los del sur. Claro, claro, que festejan ese día como un dios. O sea, nosotros decimos San Juan, pero los mapuches lo llaman de esa manera. Y en el norte tenemos a Machac Mará. Ay, sí, bueno, me hace acordar a un cantante, ¿no? Es una festividad de ellos. Contemos que dentro de la creencia y de todo está la ceremonia del fuego. Todo lo representante a la noche sigue siendo. Lo que pasa es que, bueno, ellos se los adjudican de alguna u otra manera también a sus dioses. Claro, por supuesto, cada cultura tiene lo suyo. Pero ¿sabés lo que es bueno que vos creas en lo que creas o tengas la cultura que tengas? Del 21 al 24 son noches especiales. Del 21 al 24 con todo. Y Lili, antes, ¿por qué no vamos al señor Oscar Robles? Porque, ¿sabés qué? Después quiero que nos dediquemos, que vos yo sé que trajiste varios secretitos al tema de los rituales. Y no quiero cortarlo. Perfecto. Vamos a ir dando rituales. Quiero agradecer a María Marta que está acá mandando también la foto mía con mi supuesto marido Lorenzo Lamas. Gracias, María Marta, que nos está viendo en este momento. Vamos a escuchar a Oscar. A ver, empezamos con Oscar Robles, nuestro corresponsal de Toledo, España. A ver qué nos dice. Hola, Sandra y Lili. Encantado de estar otro lunes más en el espacio dedicado a nuestros duendes y seres mágicos. Lo de hoy, tras unas semanas de muchas hadas y naturaleza, es más bien una reflexión. Una reflexión para hacer ver que las hadas, duendes, gnomos y toda la playa de espíritus de la naturaleza no solo están en la misma naturaleza, sino que abarcan todos los dominios y aspectos de la vida. Aparte de habitar en todo tipo de ecosistema, ya sea bosque o tundra, desierto o el Ártico, paradera o lagos, también nos los podemos encontrar en los elementos y partes de nuestras casas. Hadas asociadas a las despensas, a la cocina, al hogar, a las chimeneas, incluso al hogar tan concreto como las cortinas, donde se encuentran unas criaturas esféricas llamadas riddles. No solo cada región del planeta tiene a su tropa de seres mágicos, sino también cada animal, cada planta, cada árbol, cada hongo mineral, tiene una vinculación especial con estas criaturas. Inclusive los mismos ciclos estacionales, otoño, invierno, primavera, verano, y sus diferentes seres con diversas características. Mismamente nos podemos encontrar con el Barbegazi, personaje invernal, lomo que duerme durante el verano, por contraparte el Lechi, espíritu protector, eslavo de los bosques, que duerme durante el invierno, o las Piliwigging, hadas florales que se equibernan de noviembre a abril. Es la gran diversidad feérica, la gran y vasta riqueza. Ya para concluir, quería dejar un dato curioso. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuántos tipos de seres mágicos puede haber, así un poco por encima. Evidentemente yo no lo sé, pero nos podemos hacer una idea de que hay enciclopedias que barajan el número de entre 3.000 o 3.500 tipos de seres mágicos, las más completas, un número que se queda muy corto, sabiendo que al día de hoy solo nos ha llegado un 10% de todos los mitos y leyendas relacionados con estos seres, debido a que no se comenzaron a recoger hasta hace pocos siglos y se dejó atrás un gran legado, con lo cual podríamos estar hablando de un número de espíritus tan o más variado que la propia humanidad. Bueno, hasta más ver y que tengáis una férica semana. Bueno, bueno, qué lindo, férica semana, me encantó eso, porque vos también, Oscarcito, que tengas una férica semana, vamos a empezar a optarlo, una pitufa semana también. Vamos a empezar a hacer el diccionario, el mini diccionario de duendes y portales mágicos. Está todo mini, tenemos últimamente, últimamente estamos muy mini, 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 mini. Ya van a salir nuestros mini también. Secretitos, no hables más de mini. No, 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 Oscarcito también, la verdad que divino y realmente la de enciclopedias que hay y las de nombres que hay caracterizando a estos seres y yo desde mi humilde lugar, y sé que vos compartís lo mismo, realmente se llame como se llame, le digan como le digan, o sea, como sea, son seres de la naturaleza. Hadas, duendes, elfos están entre nosotros y eso es lo lindo. A veces cuando, digamos, dicen duendes, viste, como te miran como diciendo que... Entonces, yo intento decir, discutís de la energía de un arroyo, discutís de la energía de cuando te toca el aire, cuando sentís el fuego, nadie puede discutir de esas cosas. Yo estuve pensando mucho porque me enganché con una película, de paso aprovecho a saludar a todos los papás que ayer fue el día de ellos, a nuestro papá Pitufo que siempre nos acompaña, al Pitufo Carlos, ahí está. Pero realmente decían, hablaban de moléculas, hablaban de que se puede viajar en el tiempo y demás en esas películas, pero hay algo que tampoco lo vemos y es lo más poderoso en el mundo y es el amor. Claro. El amor, la fe, todo eso no se ve pero se siente, no vemos el aire y estamos respirando, entonces todo eso sutil también abarca en estos rellenos. Es lo que tanto decimos nosotros del creer para después ver. Qué fácil serían las cosas, Lili, si yo siempre tengo la conclusión o el resultado, como decimos el diario del día siguiente. Con el diario del día siguiente somos todos brujitas. En vez de decir, si vos le pones la intención y también es a esa energía, darle la posibilidad de entrega, de que el otro está confiando, porque me parece que es un lazo mutuo lo que vas provocando, una comunión. Claro, y lo que tenemos que hacer es desear mucho las cosas, es estar, verlo con otros ojos, con los ojos del corazón y realmente es así, creer para ver. Seguro. Y hablando de amor y de muchas cosas, hoy tenemos una persona nueva también, un corresponsal, que ya vamos a ir hablando. Pero antes vamos a ir pasando unos secretitos de rituales. Dale, dale, dale. Bueno, tené en cuenta primero, noche más larga vamos a utilizar, que es el equinoccio, el miércoles. Tené cuidado, sahumás, muchas veces ahumás. Pero el viernes a la noche para el sábado, que es en sí, muchos dicen la noche de San Juan, pero la verdad es la noche de San Juan es el viernes a la noche. Después de las 12 en la noche podemos visualizar duendes. ¿Y qué podemos hacer en este caso? ¿Tenés algún papelito? Acá tengo. Lili, vamos a decir algo. Si bien nosotros damos recetas que están al acceso de todo, también que se comuniquen con nosotros, porque están las alquimias potentes, están los velones que comentaste vos. O sea, nosotros damos lo que puede llegar a ser masivo para todo el alcance de la gente que a lo mejor económicamente no puede, pero que también en la aldeita y en la aldea están todas las cosas potentes. Se puedan comunicar cosas fuertes. Es más, si entran en las páginas, en los tuites van a vernos llenos de botellones, de perfuminas, de cosas que son las que utilizamos para todos los ritmos. Pero ahora vamos a algo simple. Acá estoy con el papel. Pongámosle que vos querés hacer un pedido, deseás, ¿qué es lo que haces? Agarrás una hoja blanca, como lo que está haciendo Sandra en este momento, y vamos a colocar en esa hoja a las 12 de la noche del día viernes unas gotas de tinta. Siempre a modo impar, pueden ser tres gotas, las podés dibujar inclusive, tres gotas de tinta a siete gotas de tinta en esa hoja. Perfecto. Siempre impar, repetirlo a eso porque es importante. Tres gotas a siete hojas de tinta. Así como lo volcaste en la hoja, la vas a doblar directamente en cuatro, primero dos y luego dos más, y la vas a dejar en una ventana, en un patio, en algún lugar al sereno. Si tenés alguna macetita, ahí está, energía, así como hace Sandra, la caricia, la garra, esta, pongan energía. Que esa tinta que volcamos en la hoja se vaya disipando. La dejas ahí toda la noche. El sábado te levantás a la mañana, agarrás la hoja, la abrís y te fijás qué figura queda. Obviamente lo que te podemos ofrecer, de última le sacás fotos y nos mandás a nuestros teléfonos las fotos, y no tratás de interpretar porque es una lectura del futuro tuyo. Y lo que quede ahí esa noche va a ser muy importante. La mayoría de las veces salen cosas lindas, pero ojo, si te sale algo feo, porque también te está advirtiendo de algo. Por eso que cualquier cosa, si tienen alguna duda, no se hagan la cabeza, porque a veces ven cosas que no tienen que ver o que directamente no son. Que nos lo manden, que nosotros... Mándenlos que los tratemos de interpretar, inclusive se hacía en esa noche con muchos tés y demás. Después sabíamos que en otras tradiciones, inclusive en todo lo que es España y demás países, Galicia, inclusive, saltaban las hogueras, se hacían siempre las fogatas, se colocaba carbón y había que saltar esa hoguera. Nosotros, antiguamente en las esquinas, hace muchos años atrás, se reunían los vecinos y se hacían las fogatas en las noches de San Juan. ¿Te acordás que hasta hace poco hacían competencias entre barrios y barrios? Ahora se está dejando un poco. Lamentablemente se está dejando por la inseguridad que hay, por la gente, por las pérdidas de valores y demás, pero bueno, ojalá algún día se recupere todo esto porque era hermoso ver las fogatas y cómo se trabajaba con los duendes, con las salamandras, porque ahí estaban las salamandras limpiando directamente todo. Aunque sea, si no podés hacer la fogata en el barrio, agarrá una pipsera, una asadera, ahí está. ¿Qué haces? Con algunas ramitas secas, armate tu propia fogata en tu casa y quema mucho laurel. Y con ese humo, entrá y llena tu casa de humo de laurel y vas a ver la fuerza que da. Lili, si tiene alguien que le pueda, mientras que lo está haciendo, sacar fotos, Ustedes no se dan una idea de las cosas que ven, se los digo porque, ¿te acordás la foto que hemos sacado? Genial las fotos que vas a sacar esa noche con las salamandras, acordate, viernes a la noche prepará tu fogatita. Te olvidaste el viernes a la noche, no podés porque es muy tarde y demás, tenés todo el sábado a partir de las 6 de la tarde para hacerlo. Seguro. Otra de las cosas que se hacía era, si estaba cerca del mar, bañarse. Hoy en día vas a salir con hipotermia directamente, ¿no? Pero la gente que por ahí está en otro hemisferio y puede llegar a bañarse, ¿qué era lo que hacían? Se ponían de espalda y tenías que pasar, o sea, sobre vos, de 7 a 9 olas y pedías también un deseo. Como acá hace frío, no podemos, imaginemos que esté en el mar, te metés en tu ducha, te llevas una ollita o algún jarrito o algo con sal gruesa o sal marina, te duchás y te lo tirás encima y te lo tirabas con 9 chorritos y cada chorrito pedías un deseo, imaginando obviamente que van a ser las olas. No te presten atención porque son rituales que parecen, digamos, tontos y dan un resultado genial. Me voy a cruzar de piernas, llegó el momento. Dan un resultado genial. Otra de las cosas que se aseguraba era, nosotros lo llamábamos prendido y enterrado, que era lo que significaba. Ese día a las 12 de la noche, podías empezar 12 menos cuarto, encendías una vela. Puede ser de color verde, de color violeta como nuestra consigna, algún colorcito, siempre pastel o aunque también un blanco. Se pedía un deseo y se apagaba en la mitad de la vela. Esa misma noche se enterraba junto al papel de nuestros deseos con lo que quedó de la vela y la acera en una maceta en tu casa hasta el año siguiente. Luego teníamos también que si alguien tenía un helecho y ese helecho florecía en estas noches, esa flor había que pedir permiso al duende de esa planta. Tiene que ser helecho o higuera y guardábamos en la billetera esa flor también. O sea, mirá todas las cosas que tenés para hacer el viernes. O sea, que no te comprometas, no cenes con nadie ni nada por el estilo. También acá tenemos algo feo. ¿Por qué? Porque era la noche donde se podían hacer los pactos con el maligno, con el malo. No quiero ni nombrarlo. Podían hacer pactos y demás. Se podían poner con velas en los espejos, pedir. Tratá de no hacerlo. Pero si sabés que alguien quiere hacer un pedido extra o algo, tratá de que por favor sea siempre en luz porque son los días que el malo nos puede llegar a tomar nuestras almas. Y ahí me gusta, tipo, como digo yo, pajarito, picas eso. Todo lo que deseamos y mandamos nos vuelve. Sean muy responsables con los pedidos. Uno a veces minimiza todos estos detalles. Pero cuanto más sabés, más responsabilidades uno va adjudicando. Y siempre dejamos el libro albedrío, que es lo que te plantean los arcángeles o los ángeles. Pero también volvamos que todo tiene una consecuencia. Estamos con el horario ahí. Ya estamos y 34. Yo te diría, decimos rapidito los rituales o vamos a una canción mientras... Vamos porque se... Vamos a una canción. Y te digo que los otros rituales que vienen son fuertecitos, así que toma nota. Y que presten atención al tema de esta canción. A ver, a ver qué tema tenemos. A ver, yo, moleo. Cuentan las leyendas en las noches de San Juan. Los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebés con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos y te afectarán a cantar con ellos en San Juan. Bajo las estrellas, las hogueras, canta amor y los rostros se iluminan con amor. Mierden sobre el fuego, los calderos de Bejal. Y la voz de una guitarra canta allá. Es lo mágico de San Juan. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebés con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos y te afectarán a cantar con ellos en San Juan. lai, 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 lai. A cantar con ellos en San Juan Son hijos del sol De las estrellas Para más información ingresá en www.lilianachelli.com.ar Para contactarte con Sandra Noval Y saber más sobre tarot, radiestesia y numerología Comunicate al teléfono 15 6460-1409 Estás escuchando Duendes y Portales Mágicos Qué lindo tema, ¿eh? Qué tema, qué tema Somos hijos del sol De las estrellas y del dolor Ay, a festejar San Juan, entonces Qué tema, qué tema hermoso La verdad que me pegó este tema No, 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 me gustó Somos hijos del sol Bueno, no canto porque ahí El martín fierro me lo parten en la cabeza Apareció, ya voló el martín Se fue solito Se agarró el poncho y salió corriendo Vos sabés que yo siempre quise ser cantante Soy duendóloga Pero yo igual siempre quise ser cantante Pero no tengo ni siquiera oído No, no No, no Bueno, capaz Pero, pero Pero ni siquiera oído tengo No, pero importa Se están yendo todos, te digo Se están yendo todos Bueno, yo creo que hasta los duendes se me va Hoy el teléfono está tranquilo Lo vuelvo a decir Igual nos queda No importa Cuatro, trescientos, noventa y cuatro, setenta Igual es A ver Están atentos Que llamen A todos los rituales Seguro, seguro Seguimos con más Seguimos con unos rituales también O sea, ya pasamos mucho Vos sabés que esa noche Todo el que quiera tocar guitarra O cantar como yo Yo ya probé, pero no, no, no tengo ya No tengo más remedio Si tenés una higuera Podés practicar debajo de la higuera Sí Componer una canción Tocar guitarra Es genial La energía que dan los duendes de la higuera También se decía que uno podía pedir por su alma gemela Ojo al piojo Ojo al piojo Alma gemela Se grababa una vela roja Agarrabas un palito Grababas poder llegar a conocer a tu alma gemela O al amor de tu vida Eso lo tenías que hacer El viernes, más o menos entre las nueve de la noche Y que pase las doce de la noche Mira Si queda algún restito de vela o algo Lo ponías en alguna maceta en la entrada de tu casa También con todo lo que vos quieras pedir del alma gemela O sea, que pueda estar contigo Y también, vos sabés que las papas pueden predecirnos nuestro futuro No se rían Pero las papas predicen nuestro futuro las batatas Vos tenías que agarrar tres papas Sí Esas tres papas Una sin pelar Otra medio pelar Y otra pelada Suena feo Pero es así No, no, mirá como me quedé Cuando veo que me estás mirando Y te ponés colorada Mirá como me quedé Ustedes porque no la ven Pero ella se le pone colorada No, no, no Me hace reír Entonces, tres papas Una pelada Otra medio pelar Y una sin pelar Ponías esa noche las papas debajo de la cama Y ahí dejabas toda la noche las papas Cuando te levantás, sin mirar, buscabas debajo de la cama Y agarrabas la papa sin pensar cuál es Y ahí te predicía cómo ibas realmente a estar ¿Qué decías? Si se tomaba la papa que está sin pelar Eran buenas noticias para todo ese año, la noche de San Juan Si se tomaba la papa medio pelar Podíamos tener algunas complicaciones Y si agarrábamos la papa pelada Estábamos en el rehorno Les aseguro Tampoco me haga mula de fijarse A ver, esta tiene, no tiene No, no me haga mula Lo busco, lo busco Pero ojo, claro Ojo, si les toca la papa sin pelar O sea, la papa pelada Que es donde íbamos a estar complicados Estar quizá más atento, ¿no es cierto? Porque también podemos atraer lo que queremos Entonces, pero está bueno hacerlo Está muy bueno Vuelvo, son todos tips, son todos secretitos Cada uno elige el que más siente, el que más le desafín Luego, esa misma noche donde se suele hacer mucho en Europa Como está lindo y llega la primavera Acá también lo podemos hacer Pero bueno, tenemos lamentablemente mucha inseguridad Pero la gente que está en el campo Que vive en fincas O además lo pueden hacer Salir esa noche a campo abierto Mirá si estaríamos en misiones Allá con Hugo Salir a campo abierto Porque las hadas nos podían guiar Donde había oro enterrado Entonces, a salir caminando Tratando de estar iluminados con la luna Sin linternas ni nada Donde veíamos un brillo Ellas directamente nos decían Que había oro enterrado Y esto realmente es así Y hoy en día se suele hacer Así que vamos a ver Si el año que viene Podemos estar muy cerca De las ruinas de San Ignacio Donde ahí sabemos Que hay muchas cosas Y hadas y duendes también que nos guían Luego, obviamente Pedidos en un papelito Todo lo que sea pedir Lo podemos dejar al aire libre Y el sábado lo quemamos Y se sopla a los maestros del aire La hiedra del deseo También en el medio del papelito Podemos poner una hiedra Y lo quemamos también Y había otro ritual Que si vos querías saber Cómo te iba En el año Agarrabas un bols Ese bols lo llenas de agua Presten atención a esto Porque Bols con agua Sí Y tirabas dos agujas Hacías una pregunta Lo dejabas en algún rincón de tu casa Y si las agujas se juntaban Era positivo Y si las agujas no se juntaban Era negativo Pero está bueno Si tenés juicio, problemas, amor Lo que sea Bols con dos agujas Se juntan Era positivo Se separan Era negativo Así que tenemos Varias cosas para hacerlo Cuántos secretitos Cuánta historia Y fueron 10 secretos Bien a full Alejandra de Corrientes Alejandra Machucas Estos secretos Que vos me vas a decir Porque ella siempre llama Y te dice una cosa u otra Y aparte tengan en cuenta Y volvemos ahí a insistir Y respeten Y sepan la responsabilidad De lo que dan A ver, todas las fechas Son importantes Pero digamos que esta es Geli Muy, muy Por decirla de alguna manera Fijate vos Que se pueden hacer pactos En esta fecha Y aparte que hay Todo tipo de bien Mal Nosotros Ser responsable Con todo lo que estamos manejando Todo lo que deseamos Ojo con lo que pedimos Lili Porque a veces La gente se confunde Ojo con lo que pedimos Sí, sí Ojo con lo que se decreta Ojo a la palabra Ojalá Ojalá También lo que significa Es Ojalá Ojo al piojo con eso No tanto ojalá O sea Traten Desde este miércoles Hasta el sábado Porque muchos se piensan Que la noche de San Juan También es el sábado Después de las 12 En las brujitas O sea Lo podemos dejar Pero ya las más paganas Empezamos desde el viernes Segura Segura Pero bueno Señora Le parece que Presentemos A nuestro Nuestra estrella de hoy Nuestro ¿Qué digo? Próximo corresponsal Representante ¿Cómo lo vamos a llamar? Amigo Sí Nuestro amigo de México Ahora tocamos Estamos cruzando todos los charcos Estados Unidos México Toledo España Santiago de Compostela Bienvenido México A Duendes y Portales Mágicos Bienvenido México De la mano de Isaac Mora A ver ¿Qué nos dice? Hola, hola ¿Qué tal? Un saludo enorme Y muy afectuoso A todas las personas De Argentina Que están escuchando Este programa Un saludo a Liliana A Chely Y a Sandra Noval De verdad Para mí es un honor Y estoy muy agradecido Por poder participar En este espacio radiofónico En esta cápsula Muchas gracias Por tomarme en cuenta De verdad Y bueno Mi nombre es Isaac Mora Conocido también como Witch Isaac Para los que no me conocen Pues yo me dedico Aquí en México Soy de México Me dedico un poco A la investigación De duendes Elfos Hadas No monstruos Elementales En general Hago videos Hago documentales Sobre ellos Porque bueno Pues son mi pasión La verdad es que A mí me llena muchísimo Todo este tema Yo creo fielmente En ellos He tenido bastantes experiencias Que quizá más adelante Les podría yo contar Con ellos De hecho aquí en mi casa En México Tengo un cuarto Completo Lleno de elfos Lleno de hadas De duendes Que le llamo el elfario Justamente estoy Desde aquí Transmitiéndoles Este mensaje Los invito Yo hago videos Como decía Y los subo A YouTube Los invito a que Por favor Si quieren vean Mis videos Mi canal se llama Witch Isaac Ahí tengo videos Sobre duendes Sobre elfos Sobre hadas Y también yo me dedico Un poco A la magia wicca Yo soy wicano Y pues hacemos Hechizos de magia blanca En ese canal También de YouTube De curación De sanación De apoyo Y pues La verdad es que Para mí el mundo De los duendes Es algo que me llena Que me apasiona Yo estoy convencido 100% De que son seres Benéficos Son seres de luz Son seres de armonía Son seres etéreos Que están aquí Para ayudarnos A que nuestra vida Sea un poco mejor O muchísimo mejor A mí me hayan ayudado Híjole Una cantidad enorme Yo me dedico Vivo en parte De la venta De los elfos De la investigación De estos elfos Para mí es Un tema Muy muy apasionante Por ahí pues Me comentó Liliana Cheli Que vamos a seguir En contacto Me gustaría muchísimo Seguir participando Con ustedes Aportar más A este espacio Radiofónico Platicarle mis experiencias Conocimientos Compartir Retroalimentarnos Y pues Muchas 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 Gracias por Por esta oportunidad Y pues Como yo digo Feliz encuentro Feliz partida Y feliz reencuentro Bye bye Bienvenido Muchas gracias Bienvenido Isaac Mora Muy buena presentación Bienvenido México Bienvenido México Bienvenido España También con Oscar Que lindo Que lindo Porque estamos realmente Uniéndonos Y tratando de unir Diferentes países Diferentes culturas Y todos apontamos A lo mismo Yo me acuerdo Algo que siempre Lo hablamos O lo dice Oscar Robles También lo dice Jonathan Y ahora también Lo escucho de Isaac Que este tema se vive Lo estamos viviendo O sea las hadas Los duendes se viven Y eso es lo lindo Las vivencias Que estamos Teniendo entre todos Y todos unidos Sin Sin nada Sin rencores Sin Sin competiciones Sin nada En sí Unidos en la investigación Y ahí pasa Por el lado de la vivencia Lo tenés que defender Tanto Que si realmente No lo sentís No lo podés defender Porque lleva un momento De que del otro lado Te agotan Porque es Es demostrar siempre Vuelvo a lo que digo Siempre Tal vez con los ángeles Es más fácil Porque las culturas De muchas religiones Está comprobado Que están Que también hay una realidad Es poca gente La que puede decir Que ve un ángel Sí Pero creen en ellos Es más fácil creer en ellos Vas a ser menos Y menos cuestionada Por ahí siendo angióloga Que siendo duendóloga Pero no nos importa Al contrario Yo creo Que tanto a los chicos Que están Que son todos duendólogos Como vos que sos angióloga Lo bueno Es estar siempre conectados Y estar de la mano Así es también Vamos a traer como invitado También A un elfo Acá lo vamos a tener Bueno Pero eso todavía No te adelantan No me voy a adelantar Señores Tienen incontinencia verbal Yo no sé qué hacer Una sorpresata total Sí podemos adelantar Y te digo Por la hora que Lo adelantemos Nuestro invitado El lunes que viene Va a ser Me Sasa Repetilo conmigo Me Sasa Vamos a tener Un invitado en vivo Desde ya Le tenemos que agradecer Porque sabemos Que es un horario Especial A veces quisiera mostrar Muchísima gente Pero el horario Se nos complica muchísimo Y en invierno Que hace frío Y todo Pero esta persona Realmente Este periodista Este señor periodista Va a venir aquí Con nosotras Y va a pasar El tiempo que él guste Si es posible Toda esta hora Aquí con nosotras Porque la verdad Va a ser un orgullo No sé dónde Lo vamos a sentar Y aparte ¿Qué vamos a traer? ¿Qué le vamos a dar? Tiene mucho para contar Y cree mucho en todo esto Hace varias terapias Alternativas O sea Y viene con sorpresa Porque está también Con muchos muchos proyectos Trabajo En trabajo Y todo De hecho Ustedes lo pueden escuchar Todos los fines de semana La persona Que vamos a traer Que es el señor Cristian Palacios Un periodista Un artista De eso La voz de Bossa Nova En su momento Y bueno ¿Quién nos cuente? Y aparte tiene una energía Y un don de persona Vos lo conocés De hace mucho tiempo Yo tuve la deferencia Hace un par de fines De semanas atrás Espectacular Y con la calidez Y la energía Que se sintió En ese lugar Porque nos pasa Y vos sabés Que muchas veces Entrás a algunos lugares Y a veces No Había una energía Tan linda Y qué bien Que estuvimos atendidos Y tuvieron una consideración Al ser A lo mejor Te conocen Conmigo La verdad Me integraron Al grupo De una manera De una calidad Espectacular Así que bueno El lunes que viene Todos los que nos quieran ver Va a venir en vivo Cristian Palacios Donde ustedes lo pueden escuchar En Radio El Mundo Todos los sábados Y los domingos En De 15 a 18 horas De 15 a 18 AM 1070 El show de la tarde El show de la tarde Conducido por Cristian Palacios Las chicas que lo acompañan divinas La verdad que una energía Total En todo Entonces eso es Así que bueno Esa sorpresita La queríamos Hay otra Para más adelante Pero por ahora No la voy a dejar Que lo digan No, no, no me dejan Pero también Vamos a ir teniendo Algunos invitados Llamados Y la verdad que me siento Re contenta Feliz Porque cada vez Este programa Que empezó Humildemente Quizás No digo como un juego Sino como para ir Llevando información A todos ustedes Se está acoplando Mucha gente Nos está ayudando Mucha gente Y vamos para arriba Y eso es lo bueno Y aparte siempre lo aclaramos Todo está documentado Nosotros Si no chequeamos algo Si ustedes se dieran cuenta Las fotos O las cosas que nos mandan Por semanas Nunca vamos a subir Nunca vamos a hablar De algo que no esté Antes chequeado No, no, no Eso si tengan La plena seguridad Se chequea todo Los casos Que había comentado Jonathan Están todos Todos chequeados También Lo que dice Nuestro corresponsal De España En Toledo Lo mismo O sea Todo Todo lo que decimos Bueno De hecho El señor Jesús Callejos Con sus palabras Con Sandra Noval Sí Contame Irma Mirá Yo quería saber Porque veo ahí Yo estoy organizando Un viaje a Itatí Y quería ver Cómo me iba a ir Organizando un viaje A Itatí Qué lindo A la Virgen de Itatí En Corrientes Sí Sí Vamos a ir rápido ¿Qué vas solita? No, no, no Yo alquilo el micro Y llevo gente Bueno Qué lindo La Virgen de Itatí A mí me regalaron Una Virgen de Itatí También Y a su vez También regalé Una Virgen de Itatí Muy linda Hace muchos años Me gusta mucho Mirá Te digo Te va a ayudar mucho También el Hada Del Más Allá Que te avisa Que estás en una buena etapa Para realizar Y acceder a nuevas Y sorprendentes experiencias No va a importar La edad de la gente Que lleves Porque ella te ayudará A cerrar también A etapas pasadas Y abrir nuevas puertas O sea que Va a ir bien La vas a tener que pelear Pero va a ir bien A ver Sandri Me salió Elohim Rafael Es un discípulo Es como el asistente Del arcángel Lo que te dice De que si bien va a ser Un viaje Místico Vas a tener Vas a tener Un aprendizaje O una sanación espiritual Vos hacia adentro Pero vas a poder ayudar A mucha gente Que participe en el lugar Bueno Si porque Sabes que Nosotros somos De juntar ropa Y llevar Y donar a la gente Allá A los humildes Llevamos remedio Llevamos un montón de cosas Hoy casualmente Estaba hablando Con unas pasajeras Y me decía Que ellas están preparando Pero están un poquito enfermas Y no saben Si van a poder viajar Bueno mira Irma Seguimos en contacto Que si desde acá Podemos ayudar A que también lleves A toda esa gente Diferentes cosas Medicamentos O la gente pueda Donar y dar Vamos a pasar direcciones O podemos juntar En la aldea también Así Vas con el micro Que lleves Y la gente que lleves De parte también De Duendes y Portales Todo lo que podamos donar Bueno Bárbaro Sigo en contacto Con ustedes Sí por favor Disculpa Pero ya estamos Cerca Lo que pasa Que no pude Enganchar la radio El muchacho Muy amablemente Muy gentil Me enseñó Como tengo que hacer En el celular Para escuchar Dice que es bueno Que no nos sentimos Tanto de Leo Ese es el nuevo Leo Que tanto hablamos nosotros Bueno Es de Leo Así que por eso mismo Ay ya Bárbaro Irma Seguimos en contacto A ver si podemos Hacer algo fuerte Y juntas Un beso grande Un beso para todas Ustedes también Y que la Virgen Las proteja Gracias Gracias Lili De nuevo Muy linda la Virgen Sí Hermosa Porque un día Vamos a hacer las historias De todas las Virgen De todas las Virgen Y los Santos Que eso me lo están Pidiendo a veces En la página Sí, sí, sí Pero te cuento Son 23 y 47 Voy a decir rápido La temperatura 57 señora Rapidísimo Sí Hoy tuvimos Una mínima De 2 grados Una máxima De 16 En estos momentos Para que se den un día Están haciendo 7 grados Señora Ay que ahora Tenemos que salir Por favor Y mañana Vamos a tener Una máxima De 12 grados O sea que Pronosticando Para la tardecita Estable 6 grados O sea que va a ser Un día Frío Pero con sol Algo positivo Y una máxima De 12 Y una mínima De 3 Bueno decían De hecho Que iba a ser Mañana el día Más frío Yo quiero dejar Un saludo Re grande También a la señora María Que mañana Tenemos un cumpleaños Y como hace mucho frío Mirá lo que me traje Observen mis guantes La nena Liliana Perfecto Y próximamente Me voy a traer auriculares Con orejitas Pero a mis guantes No podían faltar Otra cosa Quiero agradecer Nuevamente A Diego Moranzone Por haber festejado Y habernos llamado Por el martes 13 Estuvimos en una mesa Con distintas maneras De manejar las energías Pero bueno Lo posible Y lo potable Es que todos Nos podemos sentar Y debatir Desde la perspectiva De cada uno ¿No es cierto? Perfecto También a toda la gente Que se ha contactado Por Twitter Por Messenger Son varios A veces queda cortita La hora Inclusive con los llamados Hay mucha gente enganchada Y bueno Internet A veces es muy cruel En todo Pero este programa Como todos los programas Siempre van a Se suben a YouTube Quedan grabados Para que los puedas ver Constantemente En la semana En el tiempo Que vos puedas Y hacer todos Estos rituales Que te vamos a enseñar Un beso grande A nuestro Ñomo Operador Estrella A ver si vienen Los Martín Fierro Aparte le dedicamos El Martín Fierro ¿Qué? ¿Qué más? Leo No te podés Dedicarnos El Martín Fierro Ahí está Ahí está Pero bueno Tengo entendido Que ellos pueden estar Ternados Así que hagamos fuerza Para Leo Acá tenemos que hacer La hinchada Nos vamos Con los carteles Cortales mágicos Ahí está Nos vamos Con los carteles Aunque sea Le hacemos la hinchada De las fans En la puerta Lili No, no Pero sabés Que Leo Hacemos un piquete Con todos los duendes Los ángeles Claro Que estén así Con el Leo 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 Bueno Un beso grande Un beso grande El señor Leonardo Arce Y el lunes que viene No se pierdan Porque tenemos acá Vivo directo Carne y hueso A Cristian Palazzi Y cuántas cosas Para contar Uy, terrible Y va a cantar también No contemos mucho Me callo Bueno, nos despedimos De todos ustedes Un besito grande Muchas gracias Isaac Muchas gracias Oscar Robles Y solo una cosa Hace un sueño imposible Y es el miedo al fracaso Feliz semana Un beso grande Feliz San Juan Chau, chau Solo una cosa Hace un sueño imposible Y es el miedo al fracaso Hasta la próxima semana Con más duendes Y portales mágicos Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Avión Averro La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Solo para vos Está mareada Su cuerpo quiere descansar Es madrugada Solá y los bares Una propuesta que combina entrevistas Cine, teatro, TV, rock nacional Libros, encuentros, reflexiones Con la conducción de Karim González Todos los días